¿Qué es la paz total? Que se entiende que sigue ocurriendo, pero que simplemente hacen oídos sordos. Claro, las masacres ya no son tomadas en cuenta ni tampoco los hechos de orden público porque ya no hay a quien echarle la culpa. Recuerde usted que cuando el presidente era Iván Duque, todos los días desde el petrismo decían, nos están matando. Hoy se les acabó el cuento. De hecho, desde el 7 de agosto a la presente, doctor Fernando, van a la presente, estoy diciendo, al día de ayer, 14 de diciembre, van 42 masacres y 178 personas asesinadas. Durante el gobierno, potencia de la vida. Esto según datos de la Fundación Escuela Libertad. Ahora, el hecho más reciente tiene que ver con el anuncio que ha hecho el grupo terrorista ELN, que está sentado, se supone, en Caracas, en el Hotel Humboldt, hablando de paz. Y en medio de unas negociaciones de un acuerdo que llegarán seguramente en algún momento. El Frente Occidental Omar Gómez del ELN, que está establecido en departamentos del Chocó y del Valle del Cauca, anunció un paro armado definido a partir de hoy, 15 de diciembre, a las 6 de la tarde. El anuncio de este grupo terrorista se da luego que desde Caracas, precisamente, donde se llevó a cabo el primer ciclo de diálogos entre el gobierno Petro y esa guerrilla, informaron los primeros acuerdos humanitarios en medio de San Juan, Chocó y el Bajo Calima y Valle del Cauca. Llama la atención que cuando esto ocurre, pues estos sujetos en el territorio simplemente hagan el anuncio. Hubo un audio que recibieron los habitantes de la zona a través de la aplicación WhatsApp y agregaron que era una medida que tomaban por la presencia de grupos supuestamente paramilitares. Y se dice que hace referencia al audio, pues, al plan del Golfo. En la mañana del día de ayer se emitió un comunicado del gobierno nacional en el que aseguran que con alivios humanitarios, el gobierno y el ELN buscan garantizar el retorno de desplazados y poner fin a los confinamientos en medio Calima y en medio San Juan, la parte del país en la que este mismo grupo armado anunció el pano. De acuerdo con lo que ha dicho Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, esa implementación se dará a partir de enero del año 2023 y se podrán en práctica los mecanismos que brinda el derecho internacional humanitario, además de la participación de la misión de verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, que uno esperaría que sirvan para algo en momentos tan difíciles, donde simplemente una guerrilla terrorista con la que supuestamente hablan de paz ha decretado un paro armado, que no significa otra cosa que muerte, violencia y desplazamiento de los ciudadanos en el Chocó y en el Valle del Cauca. En cuanto al tema de los alivios humanitarios que han anunciado, Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, dijo que son unas normas prácticas y concretas de alivio a la población que está afectada, en este caso, en el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Chocó, con confinamientos y dinámicas de violencia armada que han generado desplazamiento forzoso. Por ahora sigue el asunto del paro armado en firme por parte del Frente Omar Gómez del ELN en la zona occidental del país, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro les guarda silencio, no dice absolutamente nada frente a este anuncio criminal que hace el ELN. En otras cosas, menos mal que están hablando de paz, menos mal. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El ELN habla de paz, están reunidos sus directores en el Hotel Humboldt de Caracas y el gobierno los llama a la paz y a las reuniones importantes y a discutir los problemas del país y ellos decretan paro armado a partir de hoy a las seis de la tarde, ¿no? A partir de hoy, sí, 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 a las seis de la tarde. Hoy a las seis de la tarde. Eso significa que no se podrá transitar las carreteras, que la gente tiene que esperar lo peor, que van a asesinar quién sabe a cuántas personas. paro armado del ELN en plena paz, la paz total, la paz total, no olvide que ayer hubo tres jóvenes muertos en Puerto Gaitán, no olvide que antier murieron cinco, quedaron tres heridos en el Putumayo, es la paz total de la que nos habla todos los días Gustavo Petro y suministro del interior, la paz total, vea pues lo que está ocurriendo, paro armado en el occidente del país a partir de las seis de la tarde de hoy. Las cosas, ¿cómo es posible que no haya un gran revuelo en Colombia? Porque en medio de discusiones o diálogos de paz con el ELN, el ELN decreta un paro armado en el occidente colombiano. Increíble. Eso, ah bueno, bueno, increíble. Es que es una burla doctor Fernando, ya debemos saber o por lo menos entender cuánto dinero se ha gastado el Estado colombiano para tener a sus negociadores y al ELN en el Hotel Humboldt en Caracas, eso debió costar un dinero y el ELN no pagó su cuenta, por supuesto, lo paga el Estado colombiano y les pagará el hotel y les pagará la alimentación y les pagará los gustos y qué otra cosa les pagará. Vamos a preguntárselo, nos van a decir si es que el plato de nosotros se está pagando el mes prácticamente que duraron en el Hotel Humboldt viviendo y gozando de las delicias del capitalismo, porque el hotel no es comunista evidentemente. Vamos a ver. Bueno, y lo que pasa después, el ELN estará en alguna parte y mientras tanto decreta paro armado. Otro paro armado. Que paro armado fue prácticamente lo que hizo la primera línea y que condujo a una inflación desatada que hoy estamos pagando con el salario mínimo. Querido oyente, usted tiene asalariados y les va a tener que pagar una cantidad de dinero muy grande, que tal vez lo pueda hacer, pero ¿cuántas empresas medianas y pequeñas de Colombia no resistirán el aumento del salario mínimo? De aquí a mañana, 16 de diciembre, se verá si el salario mínimo consensuado corre o si queda en manos de Gustavo Petro. Hágame el favor. La determinación del salario mínimo, con todo lo que eso representa para el país. Con todo lo que representa para la formalidad del empleo. Con todo lo que representa para la expansión económica. Con todo lo que representa para el endeudamiento de la gente. Ojo, no se les olvide, las tarjetas de crédito andan en el 41%, no porque quieran los que expiden las tarjetas de crédito, sino porque esa es la realidad económica del país. 41% de interés moratorio, 41%. Tenga cuidado, no se endeude, vaya con pies de plomo. No, no estamos para jugar, estamos en una situación crítica por cuenta de la primera línea, por cuenta de no ir a las cosas, por cuenta de paralizar la economía colombiana y el principal puerto que tiene Colombia, el de Buenaventura, durante 75 días. Por cuenta de eso, tenemos una tasa de interés moratoria del 41%. ¿Cómo les parece? Bueno.